... Hace 83 años se decretó oficialmente la fundación de la ciudad del Tigre, por lo que este 23 de febrero el Consejo Legislativo del Estado Anzuategui ofreció una sesión especial donde la ciudad fue decretada capital de Estado. Nos han declarado orador de orden y ilustre esta ciudad. Hablar de la paz, de la democracia, siempre vamos a tener un mensaje positivo. Venezuela es un hermoso país, este estado es una gran región y siempre voy a decir que el Tigre es una especie de bisagra que nos va a dar oportunidades tremendas para el trabajo, más allá de cualquier circunstancia. Durante el aniversario los habitantes recordaron al Tigre de antaño y elevaron sus solicitudes a las autoridades locales. Lo que más recuerdo es el momento donde todos podíamos sentarnos al frente de nuestras casas tranquilamente y íbamos a estar seguros, pues íbamos a tener, que podíamos compartir y no el miedo que viene una moto, viene aquello, sino que hoy le requerimos al gobierno nacional, principalmente al municipal, que nos regale a nuestro pueblo una calidad de vida verdadera donde nos sentamos orgullosos de ser tigrense. Que nos regalen ese tigre viejo que podíamos salir de nuestras casas a cualquier hora y regresar sin un rosero en la mano de nuestras madres. Que sea una ciudad de cambio, que la inseguridad, que no haya inseguridad, que más bien haya seguridad, que nosotros podamos salir de nuestros hogares y que tengamos una paz y una tranquilidad, que podamos salir tranquilos. Que tenga un poco más la autoridad, hay mucha inseguridad, mucho robo de moto, uno que anda en moto, el que no es malandro anda asustado, que organice un poco más las autoridades también, como las colas y todo. La fundación de la ciudad se dio en el año 1933 con la explotación del pozo petrolero Oficina 1, inmortalizado por el escritor Miguel Otero Silva. Desde el aniversario 83 de la ciudad del Tigre, en el estado Anzoategui, Mería Ambrito, Notiminuto. Un minuto.